Hola amigos, buenas noches, quiero darte la bienvenida a este entrenamiento, primer entrenamiento, primer módulo donde te vamos a enseñar cómo crecer rápidamente y eficazmente tu negocio de WorldVentures. Número uno, vamos a enseñarte tu mapa para poder ganar en este negocio y está compuesto de tres pasos. Como en todo mapa donde quieres llegar a un lugar, el primer paso va a ser definir tu por qué, por qué quieres llegar ahí. Número dos, definir dónde te encuentras y número tres, diseñar un mapa de acuerdo a ese por qué que tienes y de acuerdo al lugar en que te encuentras. No vamos a hablar del cómo, todos quieren saber el cómo, pero cómo invito, pero cómo cierro, pero cómo presento. No, lo más importante es la razón y te voy a decir por qué, hablando de este por qué. Hay un aspecto positivo y un aspecto negativo de los sueños, de tu por qué. Puede ser un sueño en el aspecto negativo o puede ser una pesadilla en el aspecto negativo. Positivo sueño, negativo, pesadilla. Los sueños pensamos en los anhelos, las cosas que quieras, aquello que te va a traer placer cuando lo alcanzas. Y la pesadilla estamos hablando de aquellos temores que quieres, aquello que no quieres, aquello que te causa dolor. El sueño te habla de qué harías si tuvieras tiempo y dinero. Bueno, la pesadilla te habla de qué dejarías de hacer si tuvieras tiempo y dinero. El sueño te habla de realizarte. Te pone atento a la oportunidad. La pesadilla te pone en un modo de sobrevivencia, supervivencia, alerta al peligro. Y te pone en contacto con esa mente reptil. Contacto con esa amígdala que te hace huir, paralizarte o pelear cuando viene un ataque a tu vida. Estaba viendo un documental recientemente de un tipo que iba caminando en el bosque y se dio cuenta, había un ruido atrás de él, se dio cuenta que venía un puma cargando hacia él. Levantó las manos y gritó y el puma se le aventó. Él inmediatamente puso las manos en frente de su cara, el puma lo tiró y se fueron así rodando. Y mientras caían, el puma, él sintió que empezó a arañar la cara. Y cuando casi le entró una uña al ojo y le entró una uña en el labio, en lugar de tener temor, él dijo, ok. Le subió la adrenalina y dijo, tengo que sobrevivir. Bueno, la historia increíble como dice que acabó el puma agarrándolo en el brazo y él se volteó y agarró una piedra y le pegó al puma dos veces en la cabeza. No hizo nada el puma. Se levantó este tipo con la adrenalina que tuvía. Empezó a pisar al puma en el cuello hasta que mató a su atacante. ¿Y por qué lo hizo? Todos han escuchado historias de personas que hicieron algo increíble por huir de un peligro. El sueño positivo tiene que ver con querer una casa, querer un auto, querer viajes. La pesadilla tiene que ver con de qué estás cansado. ¿Estás cansado de tu jefe? ¿Estás cansado de levantarte en el tráfico todos los días? ¿Estás cansado de no tener dinero? Te doy un ejemplo. ¿Qué crees que te va a hacer correr más rápido? Opción número uno. Una carrera de 100 metros donde al ganador le vamos a dar 100 dólares. Tú dirías a lo mejor, no, no, eso, buenísimo. Ahora te pregunto algo. Cuando yo estaba en la preparatoria llegaron unos amigos míos a la casa. Se bajaron del auto y venían platicando todos emocionados. Dicen, no puedes creerlo. Les dije, ¿qué pasó? Dicen, fíjate que íbamos en el auto. Eran cuatro hermanos. Un tipo iba caminando y casi lo atropellan y el tipo les recordó a su mamá y ellos le pitaron en el auto. Bueno, ya se iba el auto cuando el tipo agarró una moneda de su bolsa y se la aventó al auto. Y dice que la moneda le pegó al auto. Que si no lo hubiera pegado no se para. Pero como le pegó, se dieron vuelta y no va a corretearlo. Y este tipo se metió a una calle y no se dio cuenta que se metió a un callejón sin salida. Llegaron con el auto, estacionaron, se bajaron. Dicen que había un muro de no sé cuántos metros. No me acuerdo ya porque fue hace años eso. Pero dicen que subió el tipo al ver que venían hacia él. Pegó un brinco como un gato. Se les dice inexplicable como saltó, se agarró y se brincó la barba. ¿Saben qué fue eso? La adrenalina por huir. ¿Qué te hace correr más rápido? ¿Huir de cuatro tipos que te van a golpear o ganarte 100 dólares? La respuesta ya la sabes. Tu primer instinto como ser humano es sobrevivir. Entonces, tenemos que conectarte más y con tu sueño, primero con tu pesadilla. En mi ejemplo, yo tenía una carrera en ventas de ingeniería que me iba muy bien. Y de repente, se empezó a acabar la libertad que tenía por la economía. Llegó la recesión. Dejé de tener libertad para impactar a la gente con una organización de liderazgo familiar que tenemos. Y un día, que me corren el trabajo. No fui muy sabio. Le falté el respeto a mi jefe, de algunas formas. Él hizo toda una estrategia para que me corrieran. Me corrieron el trabajo. Me acuerdo que fue como un divorcio. Cuando he platicado con amigos que pasaron un divorcio, me levantaba en la noche llorando. Acabé por tomar otro trabajo. Al mismo tiempo que me invitaron a World Ventures, a esta empresa que estoy desarrollando hace cinco años. Empezamos a desarrollarla, pero yo necesitaba un trabajo. Tomé otro trabajo, fíjate bien, que hasta ganaba más dinero de lo que ganaba en la empresa anterior. Pero ya no tenía libertad. Tenía que ir a una oficina con tres jefes que estaban respirando en mi cuello todos los días. El día que acepté ese trabajo y que ya sabía el nivel de micromanejo que iba a recibir, llegué a mi casa y le empecé a platicar a mi esposa y me puse a llorar como un niño. Mi esposa, ¿qué pasó? Me dijo, no tienes que tomar ese trabajo. ¿Sabes de qué me di cuenta? Más que querer impactar a otros con mi organización de liderazgo familiar, no. Quería ser libre. Quería no tener que ser un esclavo de una oficina. Quería pasar tiempo con mi familia. Eso era mi pesadilla más grande, el estar atrapado. ¿Cuál es tu pesadilla? Estoy pasando mucho tiempo en el porqué porque es lo más importante de esos tres pasos. Hemos hablado antes también, hay dos tipos de porqué. Un porqué que es ¿y a mí qué? Y un porqué que es yo también. El porqué de ¿a mí qué? Es cuando le platicas a alguien su porqué y suena como un sueño guajiro, como decimos en México. Como un sueño de grandeza, noble, quiero salvar al mundo, quiero bla, bla, bla. La gente dice que o quiero comprarme un Lamborghini o irme en un yate a Dubái. La gente dice, ok, muy bien por ti, ¿no? Es ¿a mí qué? Pero cuando tú les platicas tu porqué de algo que te está doliendo y te haces vulnerable y lo identificas primero, ese es un sueño que se llama yo también. Debe ser algo que te va a traer satisfacción personal, como en el caso mío que te acabo de comentar. Comenzamos con el porqué. Porque todo se crea dos veces. Cuando Walt Disney, que creó los parques de Disneyland por primera vez, había fallecido y estaban abriendo el primer parque, el director de operaciones se volteó hacia el hijo de Walt Disney y le dijo, increíble, cómo me hubiera gustado que tu padre estuviera aquí para que viera esto. ¿Y sabes qué le dijo el hijo? Le dijo, pero sí lo estuvo. ¿Es que sí lo vio? Es que él lo vio. Por eso es que existe. Todo se crea dos veces. La persona promedio toma más tiempo planeando sus vacaciones que su vida. Si no defines tu porqué, tu subconsciente luchará solo para sobrevivir porque no sabe qué más quieres. Lo que tienes que hacer entonces es desarrollar un enfoque ardiente, algo que te dé significado y tomar acción. Y si sabes qué quieres, los obstáculos van a ser solo retroalimentación para mejorar y seguir enfocado en lo que ya quieres. Si no sabes qué quieres, chocarás con el obstáculo y tu subconsciente te dirá que ese fracaso que estás teniendo es el destino final. Porque vas a tener muchos obstáculos haciendo este negocio. Este negocio es 90% deseo ardiente enfocado y 10% es el cómo que vamos a enseñarte. Número uno, ¿tú por qué? Número dos, ¿dónde estás? Imagínate que tú estás aquí en California, en este lado de la pantalla y que quieres llegar a Australia, a Sydney, Australia. Esa es tu meta, ¿ok? Bueno, depende de dónde encuentras en el mapa, si estás en Sudamérica, si estás en Asia, si estás en África, va a determinar cómo vas a llegar ahí. Y hay personas que entran a este negocio y lo que tú quieres, usando una metáfora del fútbol, quieres meter un gol, ¿ok? Quieres ganar el partido, un partido de 90 minutos en la final de la Copa Mundial. Unas personas están listas para meter un gol. Están listas en el manchón de penalti en el minuto 94. Y van a ganar el partido. ¿Por qué? Porque su preparación los llevó hasta ese punto. Pero muchas personas apenas están en la defensa, o apenas están en el vestidor, o apenas están en la banca, o apenas están, ni siquiera están en el estadio. ¿Dónde te encuentras tú? ¿Quieres ser un as en la baraja? ¿Quieres encontrar un as en la baraja? Hemos hablado de que tienes que encontrar aquí con tres ases, llegas a nivel más alto en esta empresa. Con que encuentres dos ases en la baraja, estás ganando 100 mil dólares al año para arriba, ¿ok? Pero para que tú encuentres un as en esa baraja, tú tienes que ser un as. La respuesta siempre está en el espejo. Sé un as y eso duplicarás. En tu actitud, en tu creencia, en tus hábitos, en tu lenguaje, en tus habilidades. Quiero que analices estas siguientes siete áreas, porque ha sido programado. Lo que determina en qué parte de la cancha del terreno del juego estás, o aún no estás, son las siguientes siete cosas, ¿ok? Número uno, ¿en qué cultura creciste? Estás en una cultura que constantemente te dijo que no podías. No, es que es para los ricos, pero eso no se puede. Número dos, ¿creciste en una familia donde te dijeron que no era posible? Mira, yo siempre le he dicho que mis padres cometieron muchos errores al crearme, pero un acierto que tuvieron es que me decían, tú puedes. Si alguien puede hacer esto, eres tú. ¿Qué te dijeron a ti? ¿Te dijeron, oye, pues, ¿qué crees que el dinero crece en árboles cada que querías dinero? ¿Te dijeron que eras capaz de hacer cosas grandes? Número tres, tu educación. Seamos honestos, o sea, crecimos en una sociedad de empleados. El sistema educativo está creado para forjar empleados. Es un proceso lento de sumisión para que no pongas resistencia cuando vas a tomar un empleado. Fue inventado para obreros durante la Revolución Industrial. ¿Qué tipo de educación tuviste y qué tipo de programaciones tienes de ser empleado? Siguiente, número cuatro, la religión. Ustedes saben que yo creo en Dios. Pero quizás escuchaste todo el tiempo, el dinero es la raíz de todo mal. No es cierto. Jesús dijo, el amor al dinero es la raíz de todo mal. No es el dinero. El dinero es simplemente una herramienta. Esto va relacionado al siguiente punto. Los medios de comunicación, las redes sociales, todo lo que estás tú viendo o escuchando, ¿qué te dice? Que los ricos son malos. Todas las telenovelas mexicanas, me acuerdo que el rico es el malo que está hasta arriba de un edificio fumando un puro y sus pobres empleados son los que se parten el lomo trabajando. Eso es un mito. ¿Sabías que eso es un mito? La gran mayoría de las personas que han creado grandes riquezas, en realidad son generosos y sacrificaron muchísimo para poder estar donde están ahí y trabajan durísimo. Hablando de los medios de comunicación, ¿qué tipo de videos estás viendo? ¿Qué tipo de películas ves? ¿Qué tipo de programas estás viendo? ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de entretenimiento estás metiendo y estás programando a tu subconsciente que te está reenforzando creencias que tú tienes? Mucho ojo. Eso determina dónde estás. Próximo punto. Tus amigos. Todos somos y tú eres el producto de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Tú eres el producto de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Mucho ojo. Estás con personas que ven limitantes en ellos mismos, que ven limitantes en ti. El problema es que si tú estás mediocre jugando videojuegos en un sillón, pero tienes a tú un amigo a tu derecha y otro a la izquierda y están haciendo lo mismo, no te sientes tan culpable. Pero el momento en que tú te paras, tus amigos tienen una opción. O es pararse junto contigo porque los estás haciendo menos, aún sin decir nada, simplemente con tu vida, o empezarte a juzgar o hacer menos eso que tú quieres llevar a hacer. Mucho ojo con tus amigos. Próximo y el más poderoso de tus. Tú mismo. Tú sigues autoprogramándote todos los días y determinando tu actitud, tu creencia, tus hábitos, tu lenguaje, tus habilidades, tu carácter, tu destino. Todo esto, determinar dónde te encuentras en todas estas áreas que voy a hablar a más detalle a continuación, es más importante que el aspecto técnico. Número uno, ¿tú por qué? Número dos, vamos a desarrollar tu mapa. Y vamos a hablar de las cuatro paradas donde vas a tener que ir para llegar al destino que quieres. Número uno. La primera parada en ese mapa es la mentalidad. Mentalidad de emprendedor. Vas a tener que desarrollar una mentalidad de emprendedor. No hay de otra. Tienes que analizar qué tipo de persona eres. Si has sido siempre un empleado, tienes que estar consciente que vas a tener que vencer muchos obstáculos en tu forma de pensar. Tu mayor enemigo en este negocio va a ser más que los obstáculos externos, los obstáculos internos que tú mismo te pones a ti mismo. Tu autocrítica. ¿Qué puedes hacer? Voy a entrar a detalle más adelante, pero para desarrollar esta mentalidad de empresario, tienes que leer libros como Papá Rico, Papá Pobre, El Negocio del Siglo XXI, Secretos de la Mente Millonaria, Piense y Hagas Rico. Todo lo que tenga que ver con mentalidad de emprendedor. Número uno. Número dos. Creencia. ¿Qué te recomiendo para la creencia? Yo creo en Dios. El primer libro que te recomiendo es el Nuevo Testamento porque te va a hablar del gran amor que Dios tiene para ti y la razón por la que tú debes tener una alta autoestima porque fuiste creado a la imagen y semejanza de Dios. También te recomiendo libros como La Magia de Pensar en Grande, Despertando al Gigante Interior y que vayas a los eventos grandes de tu empresa. O sea, todo eso te va a dar la segunda parada. O sea, la primera es una mentalidad de aprender, la segunda es una mentalidad de creer en ti. Y vamos a hablar de estos dos más adelante, pero vamos a hacer un bosquejo aquí primero. La parada número tres. Vas a tener que aprender habilidades, habilidades técnicas para hacer este negocio. Esa es una profesión como cualquier otra cosa. Vas a tener que leer libros como GoPro. Vas a tener que asistir a todas las capacitaciones de técnica de tu negocio, cómo invitar, cómo presentar, qué dices antes de la presentación, qué dices después, cómo presentar a tu experto, cómo cerrar, cómo dar seguimiento, etc. Y número cuatro. Vas a tener que desarrollar una red. Y eso requiere varias habilidades. Habilidades de conocer personas, habilidades de liderazgo, de guiar a otras personas, de invertir en otros. Vas a tener que leer libros como Cómo Ganar Amigos e Invertir sobre las Personas. Si estás en el mundo digital, vas a tener que aprender cómo crear una presencia digital eficaz. Bueno, estas son las cuatro paradas. Casi todos quieren aprender cómo crear una red inmediatamente o cómo hacer la técnica. Pero les falta lo más importante, que es la mentalidad y la creencia, que es de lo que vamos a hablar. O sea, es muy claro que si tú estás construyendo, quieres construir una red, pero no tienes una mentalidad empresarial, de dueño de negocio, que la vas a aprender. Necesitas leer un libro como Papá Rico, Papá Pobre, primero, primero que nada. Si tú ya tienes una mentalidad empresarial, pero no estás invirtiendo, no vayas, o sea, ya deja de leer suficiente de mentalidad empresarial y ahora tienes que empezar a leer y a desarrollar tu mentalidad de creer en ti. Pero antes que nada, creer en varias áreas. O sea, por ejemplo, la mentalidad. Me voy a aparatarse aquí un poquito. Ok. El multilivel es una profesión. Las redes de mercadeo son una profesión. En network marketing es una profesión de cientos de billones de dólares anuales. Simplemente, si a ti te da miedo o no crees en ella todavía, no te la crees como emprendedor, es porque todavía no conoces lo suficiente al respecto. O sea, ¿tú crees en la medicina? ¿Tú crees en la arquitectura? ¿Tú crees en el derecho? ¿Tú crees en la contabilidad? ¿Tú crees en las ventas de cualquier tipo? Claro que sí. ¿Tú crees en la docencia? Sí. Tienes que ir a una universidad cuatro años y muchas veces son hasta ocho años, maestría o autorado o qué sé yo, quemarte las pestañas, invertir un montón de dinero, hacer prácticas, hacer internados y luego para empezar apenas a generar ingresos sin tener experiencia. ¿Qué es el multinivel? Es una carrera donde tú puedes meterle de 12 a 15 horas, escúchame bien, 12 a 15 horas a la semana, ¿ok? Por 2 a 5 años. No, es que tengo 3 meses, no me está funcionando. 2 a 15 horas a la semana. Por 2 a 5 años. No, es que tengo 9 meses aquí. No es un embarazo. Es de 2 a 5 años y menos de 12 a 15 horas a la semana, tú vas a ser honesto, es un hobby, es un pasatiempo. Puedes hacerlo, pero entonces tienes que alargar un poquito las metas. No va a ocurrir en un año, no va a ocurrir en dos años, va a ocurrir en más tiempo. Trátalo como un pasatiempo y te dará resultados de pasatiempo. Es como si vas al gimnasio, ¿no? Sí, sí voy al gimnasio, 4 o 5 veces a la semana, pero te la pasas platicando. Yo voy al gimnasio, había sido personas que están paradas donde se hace ejercicio, pero están platicando sin siquiera moverse. O vas al gimnasio y no comes bien, comes comida chetarra, no comes comida viva. O vas y lo haces todo mal, ¿no? O lo haces bien, pero no descansas lo suficiente. O lo haces bien, pero vas una vez a la semana. O compras un curso de un charlatán que te dice que vas a tener el cuerpo de tus sueños solamente en 20 minutos dos veces a la semana. No. Tienes que hacerlo todo. Te voy a dar otro ejemplo y me regresé aquí porque quiero darle duro a esa mentalidad de empresario que debes desarrollar, ¿ok? Si tú vas a comprar una franquicia de McDonald's y te cuesta 2 millones de dólares, ¿ok? 1.5 millones de dólares, lo que cueste, ¿no? Y vas a la iglesia y para aquellos que son creyentes y te preguntan, vas al estudio de Biblia o lo que sea, un ejemplo, ¿no? Y preguntan, ¿alguien tiene una petición de oración? Sí, podrían orar por mí porque mi esposa María y yo acabamos de adquirir un McDonald's. ¡Wow! Vamos a orar por ti. Señor, te pedimos que bendigas a Juan y que le ayudas, bla, 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 ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si te preguntan porque, oye, compraste, te endeudaste 2 millones de dólares y todavía no tienes nada, ¿eh? Tienes que hacer los planes, tienes que construir, tienes que contratar a los empleados, tienes que entrenarlos y después de 5 o 6 años empiezas a ya a recuperar tu inversión donde empiezas a ganar dinero, ¿ok? 150 mil dólares al año más o menos, un amigo que tenía una es lo que ganaba. Después de estar ahí todos los días y lidiar con empleados y salir de deudas después de años, ¿ok? ¿Qué pasa si después de ese día, ese domingo que pediste oración, te preguntan en la semana, Juan, ¿cómo es el negocio? ¿Cómo es el McDonald's? No, es fíjate que pues no recuperaba la inversión. ¿Qué? Pero tienes una semana o tienes un mes. Sí, es que yo pensé que iba a recuperarlo el primer mes, pero ya no, es el tercer mes y pues si no lo he recuperado, ¿cómo voy a seguir pagando? O le dices, no, es que me desenfoqué esta semana y pues tuve problemas personales, me deprimí y aunque ya terminamos el McDonald's, no abrí toda la semana porque estaba muy triste. O te preguntan, oye, ¿fuiste al evento de tu empresa? ¿Fuiste al evento de World Ventures? ¿Fuiste a Momentum? ¿Fuiste a United? ¿Fuiste a Bootcamp? ¿Fuiste a The View from the Edge? No, pues es que ya que vaya ganando dinero, entonces sí, no tengo dinero. Es como decir, voy a contratar un tutor de matemáticas hasta que ya sea un experto en álgebra. O sea, identifica cuando no tienes una mentalidad de emprendedor. Si estás haciendo el negocio solamente cuando te sientes bien, cuando tienes dinero, cuando todas las estrellas están alineadas. Te pregunto a ti, ¿tú harías el negocio con una persona así? No, ¿sabes por qué? Porque no serías una persona serie de negocios, serías una persona emocional con un hobby simplemente. En un negocio tradicional harías lo que tuvieras que hacer por la gran inversión que hiciste. Invierte entonces en leer libros de desarrollo personal como los que mencioné, en escuchar audios, en recibir coaching, en asistir a los eventos de tu empresa en World Ventures. Número dos, creencia. Ok, ¿creencia en qué? Creencia en la industria de network marketing, de redes de mercadeo. Si no lo has hecho, tienes que escuchar audios y leer libros que hacen legítimo lo que estás haciendo. Que tú entiendes que es una empresa de más de 200 billones de dólares, que tiene un tamaño más grande que la industria de Hollywood, de películas, que la industria de la NFL, que la industria de la música, que es una industria que está creciendo. Ok. Número uno, el servicio que tú estás vendiendo. Tienes que tener creencia en el servicio que tú estás vendiendo. ¿Te apasiona? ¿Te apasiona? Por ejemplo, hay personas que les apasiona hacer multiniveles de cosas financieras, ¿no? De criptomonedas, o de forex, o de oro, o de diamantes. Bueno. Número uno, tienes que estudiar si es algo legítimo. ¿Ok? Mucho ojo. Tengo un entrenamiento que se llama multinivel un fraude. Búscalo, pídemelo si no lo tienes, para que lo estudies y veas por qué nuestra empresa es una empresa legítima dentro de una industria que es la industria más grande del mundo, la industria de viajes, y la industria más atractiva del mundo, y una industria con menos competencia. ¿Es un servicio que te apasionaría hacerlo? ¿Es un servicio que tú lo consumirías aunque no hubiera una comisión de por medio? Hablando de la empresa. Número dos. Esa empresa es legítima. Tú sabes que WorldVentures está dentro de las 100 empresas más grandes del mundo de redes de mercadeo. Somos la única de viajes. No tenemos una competencia real. O sea, lo que tienen en común las empresas que perdonan a largo plazo de redes de mercadeo es que están en las 100 más grandes del mundo. Han vendido mínimo 60 millones de dólares en un año y han estado en el mercado mínimo 5 años. Nosotros tenemos, en ese momento de esta grabación, más de 13 años. Más de un millón de miembros han entrado a nuestro club. Hemos vendido, el año que más vendimos, 926 millones de dólares. El lugar más alto que hemos ocupado es el número 25. No tenemos comparación en la industria de viajes. Ya conociste el liderazgo de la empresa. Está liderado por alguien que entiende redes de mercadeo. Está liderado por alguien que ya resonaba y estaba casado con esa industria. Estamos en la industria de viajes. Nuestro visionario, CFO, nuestro director general, Chief Visionary Officer, Wayne Nugent, es una persona que tiene 20 años arrancando esa industria. Fue la primera persona que se le ocurrió crear un multinacional de viajes y no funcionó al principio y luego se volvió a reinventar la segunda vez en el 2005 y ahora ya funcionó. Tiene una barrera de entrada muy alta. Hay otras empresas que han querido incursionar y eso valida que estamos en el lugar correcto. Hay espacio para todos. Pero la única empresa que se ha comprobado, que ya se ha formulado y está en un periodo que no estamos experimentando, somos nosotros. ¿Qué tal el CEO de la empresa, Josh Payne, que tenemos en este momento? Que sabe cómo liderar una empresa multipillonaria. ¿Qué tal el liderazgo a nivel representante? ¿Tiene un consejo directivo? Nosotros tenemos un pacto y un consejo directivo donde los representantes están continuamente en comunicación con los niveles ejecutivos. Nuestro presidente Eddie Head, nuestro CEO Josh Payne, nuestro Chief Visionary Officer Wayne Nugent, etc. Tienes que conectarte al sistema de capacitación de tu empresa. Número tres, tienes que creer en el sistema de capacitación de tu empresa. Analiza el sistema que tenemos en Google Ventures comparado a cualquier otra empresa multinivel. Tenemos los entrenamientos regionales. Tenemos los entrenamientos, cuatro entrenamientos grandes a través del año en todo el mundo. Y tenemos también eventos en línea constantemente de personas que tienen resultados. Y tenemos una máquina de creación de líderes donde creamos entrenadores regionales, nacionales e internacionales. Veo un entrenamiento que tengo, perdón, que se llama los eventos de World Ventures para que veas el nivel que tenemos sin igual en la industria. Asiste a cada uno de los eventos. Es tu negocio. Si vas a promoverlos, necesitas conocerlos, necesitas asistir para que los conozcas. Número cuatro, tienes que tener creencia en tu upline. Creencia en tu upline. O sea, cuando tú empiezas, cuando tú empiezas este negocio, tú no eres el mensaje. Tú eres simplemente el mensajero. Y te voy a dar un resumen al final de todos estos puntos. Déjeme terminar los otros dos antes de entrar, de darte todo el bosquejo y explicarte cuál es el último punto de creencia que debes tener. Entonces, si tú quieres crecer en tus habilidades, leer libros como Crow Pro, checar todos los entrenamientos de capacitación de tu empresa, de técnicas, de cómo hacer la invitación, etcétera, que vamos a estar hablando en este tutorial. Y número cuatro, leer libros como Cómo ganar amigos y influir sobre las personas de Dale Carnegie, Cómo aprender marketing digital, como les mencioné, etcétera. Hablemos entonces de estos dos, la mentalidad y la creencia. Y te voy a enumerar aquí los puntos que te dije de creencia. Creencia en la industria. Creencia en la empresa, en World Ventures. Número tres, creencia en el sistema de capacitación, que es el mejor en todo el mundo. Número cuatro, creer en tu upline. O sea, tomar prestada su creencia de ellos mientras tú no tienes creencia en ti mismo y mientras tus prospectos todavía no tienen creencia en ti. Si tu prospecto te pregunta, oye, ¿y tú ya cuánto estás ganando? Es que tú estás queriendo ser el mensaje. No, tú debes ser el mensajero y decirle, esa no es la pregunta, yo acabo de arrancar. La pregunta es, ¿qué tanto ves tú en esta oportunidad para ti? Vine, déjame te presento y debes aprender a hacer una llamada de tres para poderlos presentar con tu experto y que ellos puedan evaluar directamente qué es lo que ellos están viendo independientemente de ti. Que vean ese equipo de apoyo que van a tener. ¿Ok? Ok, y el punto más importante, tienes que tener creencia en ti. Creencia en ti. Mentalidad empresarial y creencia en todas estas áreas y creencia en ti. Mira, terminando. Estos son los tres pasos. ¿Tú por qué? Determinar dónde estás y determinar a dónde quieres llegar y cómo vas a llegar ahí. ¿Ok? Todo empieza y acaba contigo. ¿Sí? La ecuación tiene todos los factores que funcionan. El único factor variable es tú. ¿Vas a tener una mentalidad de víctima? Ah, es que no me funciona. No, no, no. O vas a tener una mentalidad de dueño de negocio. Te voy a dar tres palabras, tres metas que te puede dar este negocio y quiero que escribas en este momento que estás viendo este tutorial esa es su primera tarea. Basado en todo lo que dijimos, quiero que evalúes y que escribas tres metas que tú quieres ser. Hay tres palabras. La primera es ser. Tres cosas que tú quieres ser. ¿Qué tipo de persona quieres ser? Quizás dices, quiero aprender a ser un líder, un líder para mi equipo. O quiero ser un líder en mi relación, en mi matrimonio, haciendo el negocio con mi pareja. ¿Qué sé yo, no? Quiero ser el tipo de persona que no se preocupa por el dinero. El tipo de persona que sabe manejar dinero. Escríbelas. El tipo de persona que puede ser, ¿ser qué? ¿Qué? Número, número uno. Número dos, hacer. ¿Cuáles son tres cosas, de todo lo que quieres? Escoge tres. Tres cosas que tú quieres hacer. Oye, ¿quieres viajar, ir de vacaciones mínimo dos veces por año? Escríbelo. ¿Quieres ser el tipo de familia que sale a comer una vez a la semana? A lo mejor es tu situación. Yo me acuerdo cuando era mi situación, que no teníamos dinero. Yo soñaba que pudiera sacar a mi familia a cenar. No teníamos el presupuesto para eso. Y quizás tú dices, ¿sabes qué? Quisieras salir una vez a la semana a cenar bien. Eso tiene un número. Se va a convertir en una meta, ¿ok? Y número tres, tener. Escribe tres cosas que quieras tener. Quizás quieres tener un auto y no lo tienes. O quizás quieres tener otro auto. O quizás quieres ser el dueño de tu auto que estás pagando en ese momento. O quizás quieres tener una casa y no la tienes. ¿Qué quisieras tener? Bueno, quiero que hagas una lista. Y de estas nueve cosas, quiero que escojas tres. Solamente tres cosas de todas estas ser, hacer, tener. O sea, una de cada una. Tres cosas que significarían el cambio más grande en tu vida. Una vez que las hayas escrito, escúchame bien. Es muy importante. Vas a decidir tres acciones. Esta semana, después de escribirlas, que te van a llevar a desarrollar la habilidad para tener los resultados necesarios para convertirte en un experto. Y como van a estar conectadas esas tres cosas, vas a desarrollar un hábito. Vas a empezar con el pie derecho de este negocio, basado en tu porqué. Comprendiendo dónde estás, diseñando ese mapa. Y la aplicación práctica son esas tres cosas. Si tú haces eso, repasa ese entrenamiento las veces que tú quieras. Si tú haces eso, has determinado tu mapa para ganar. Bienvenido otra vez a WorldVentures. Queremos que tengas éxito. Y nos vemos en el siguiente módulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!